Vamos para arriba, todavía nos falta aquí detallar esto, pero ahorita no es tiempo porque nos puede llegar la lluvia otra vez. Y si nos llega la lluvia, cuidado, miren, aquí estamos listos para las palometas. Palometas o palomotas, pero lo que importa es que se quieren hacer, mira más. Por cierto, aún nos faltan de desinfrar estos dos cuartos. Recordamos que algunas personas nos han dicho que hay que esperarse 15 días. Ya van 12 días, faltan solamente 3 días más. Sin embargo, antes de desinfrar este cuarto, vamos a hacer esta plasta de cemento. Algunos le llaman una torta, algunos le llaman las palomas, otros le llaman palometas y el maestro genio le llama diamante. Lo que importa es que el agua no se meta. Ahora vamos a cargar mucho cemento, mucha arena, bueno, no mucho, nada más lo necesario. Vamos a subir por aquí. Por aquí tenemos que subir cargando botes gigantescos de arena hasta arriba. A ver si es cierto, vamos para arriba. Por aquí vamos a tener que subir, mira más. Estos no creen que sea fácil, eh. Algunos han de decir que parece fácil y otros han de decir que parece difícil, pero lo que parezca no es cierto. Lo que importa es la realidad. A ver, vamos para arriba. Bueno, y también la realidad es que muchísimos no quisieran trabajar en ese trabajo nada más por una razón. Por no tener que cargar, porque es bien pesado cargar. Y principalmente cuando hacen un segundo piso. Al parecer arriba se cobra más caro, porque hay que subir y bajar las cosas. Bueno, más bien subir que bajar. Lo difícil es la subida. Vamos a ver a ver si es cierto, porque esto es, sinceramente, un trabajo mucho, muy pesado. Que no cualquiera lo logra hacer. Hay que tener mucha condición física y mucha resistencia. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. y aquí estamos viendo cómo los accidentes pueden suceder por eso siempre hemos dicho que los albañiles siempre están en riesgo hay que darle su reconocimiento todos los albañiles están en riesgo siempre y al parecer este sistema no es muy conocido porque el diseño estuvo buscando en youtube algo respecto a esto las palomas las palometas y no encontró nada lo único que encontró fue algo relacionado a esto que se llama el entortado bueno vamos a ponerle el entortado porque no hay otra manera de describirlo el entortado vamos a procurar con este bote se haga todo esta va a ser una paloma corta venimos con el cemento y primero que nada tenemos que tener todos los preparativos aquí no hay ayudante así que lo más difícil de todo sinceramente es el cargar las cosas el arrimar porque está muy pesado todo los albañiles bien que lo saben pero a veces las personas que los contratan no saben es muy difícil estar cargando todo aquí vemos la prueba llevan dos viajes que los niños se avienta y sin embargo no es suficiente porque le falta todavía el agua porque subió la manguera y vio que realmente la manguera no iba a levantar a veces en el día no hay mucha presión por lo tanto a pesar de que subió la manguera tuvo que ir a traer un bote de agua más y luego otro bote más de arena si es muy difícil este trabajo nadie lo puede negar es imposible negarlo por ahí la voy a aventar la manguera estamos a 23 mañana es 24 día navidad feliz navidad a todos es verdad les mandamos a todos nuestros amigos de vida compartida hermanos y familia de vida compartida recordemos que todos somos familia un gran saludo de navidad y recordemos que dan algunos saludos pendientes en el próximo vídeo mandaremos algunos que están por ahí pendientes bueno vamos a echarle agua y aquí es muy importante primero que nada tener todo disponible hasta la pala ahí la aventura diseño también la manguera también pero al querer abrir la manguera se dio cuenta de que la presión realmente no era suficiente y a subir otro bote lo diseño ni modo la manguera no te va a satisfacer las necesidades del agua y se fijan tan peligroso es esto que la escalera está amarrada con dos alambres ahí lo podemos ver esto nos lo enseñó el primo porque aquí es muy difícil estar sube y sube y luego la escalera se puede ir para atrás por lo tanto si se fijan hay que amarrarla es muy importante tenerla bien aseguradita ya subimos muchachos ahora hay que brincarle por acá viene el agua ahí viene el agua ahora sí vamos viendo la mezcla hay que mojar primero muy bien todo esto para que agarre muy bien y también para ver por dónde se está estancando para que no se estanque vamos a echarle más todavía porque tiene que salir nada más por un solo lado por donde está el agujero por donde está la manguera todo lo demás tiene que estar seco esta es la paloma la más importante porque es donde se junta agua es que ahí va a ser la bajada de primero ahí va a ser pero él dijo que ahí no que porque tenía que estar en medio y por eso cambiamos el plan lo poquito que quedaba le vamos a dar una talladita esta talladita es muy importante es como lijarle recordemos que cuando alguien quiere pegar un zapato primero le elija y elija a las dos partes que se van a pegar y en este caso es lo mismo con este cuadrito de unicel un poco rasposo se elija ahora sí se le echa agua y vamos a ver cómo pega esta paloma bueno entonces empezamos con el cemento le abrimos aquí y vamos a trabajar con una cuchara cuidado con la cuchara está muy chiquita pero también es muy poco el cemento mejor con la pala luiseño de una vez recuerda que ya la subiste que te cuesta ándale así mérito es mejor la pala porque la cuchara es muy chiquita bueno también con la cuchara no te preocupes escuchar si las palas es lo mismo pero de diferente tamaño es lo mismo pero más barato diría alguien bueno es casi lo mismo el tamaño cuenta mucho bueno perdemos aquí tenemos la pala mira para qué va a tallar ahora sí le empezamos a echar que al cabo se va pegando con el agua miren el agua va a hacer toda la función la paloma es lo que hace precisamente tiene que hacer esta línea y aquí es donde va a ir cayendo y Aquí tiene que empezar a bajar Despacito Y aquí ya le podemos empezar a tallar con este Es muy importante tallarle con este Y aquí ya le podemos mojar Poquita agua Desde aquí le vamos a empezar a tallar Para que se vaya mojando todo esto Para que le pegas Si este muy buena la pegación Tiene que estar muy buena Si exactamente la pegación tiene que estar muy buena Para que no se levante Porque recuerden que a veces se levanta la capa que le ponen Entonces aquí lo que importa es hacer una buena pegación Que no se note y que no se vaya a despegar Se talla muy bien aquí Porque yo soy la pegación Se tiene que lijar para que entre Para que agarre Es como una lija esto Miren ahí va caminando y el agua Ya se empieza a ver que camina Bueno entonces aquí la técnica es echarle agua Porque el agua es la que nos va a marcar el camino Aquí se va viendo si está escurriendo o no está escurriendo Si se está atorando o no se está atorando Por eso es muy bueno tener siempre agua disponible Entonces ahí va caminando ya miren Aquí todavía se encharca Significa que aquí se le tiene que echar Otro poquito más de material Exactamente porque aquí hay mejor nivel que el agua misma Si de por sí el agua es el nivel Entonces aquí el agua nos va a nivelar Y nos va a decir por dónde le falta Y por dónde le sobra Muy importante Sigue viniéndose por aquí miren Va bajando Tiene que ir en declive Aquí sí tiene uno que meter los pies aunque no quiera uno Cuidado con meter los pies pero sí Hay que meter los pies y las manos lo que sea Pero que quede muy bien todo Que no falle Ahí se ve bien que ya el agua ya va bajando por aquí Y ya va teniendo su bajada Voy a tener que pisar poquito aunque sea Nada más una vez Y de hecho para asegurar que no se quede el agua estancada Donde no quiere uno Hay que echarle siempre un poquito de más Arriba Que quede más arribita de donde debe quedar Para que el agua jamás se vaya a ir para aquel lado Donde sí se tiene que ir es Por donde está la abertura Ahí sí Bueno y como estamos viendo Aquí le va a hacer falta otra poquita de arena Casi nada Aquí en esta partecita Vamos a tener que traer más arena Otro botecito de arena Para tapar esta lineecita que está aquí Aquí se ve una línea Falta como menos de medio bote Como un cuarto de bote Vamos a traerlo Aquí está listo Vamos a echarle poquito de agua El agua Acá no va a haber necesidad La paloma ya está hecha De este lado no ocupa Miren De este lado sí Pero de este lado no Porque ahí no tiene bajada de agua Así que vamos viendo Así es muy importante verlo Exactamente es más lo que ocupa Para no echarle de más Y ya está listo Y ya está listo Y ya está listo Vamos a revolverlo Vamos a revolverlo Ahora sí el agua Vamos a empezar de allá para acá Está haciendo el aire bien fuerte Pero el aire no es sin sedimento Porque de todas maneras Se tiene que hacer Necesitamos más agua Aquí mero Bueno aquí vemos que no se le calculó bien Porque es muy difícil calcular Se le tiene que echar un poco más Porque no tiene que quedar el agua Encharcada Por lo menos no tiene que quedar mucha Casi todos los techos Tienen un poquito de agua Encharcada Es casi natural De hecho pues le sirve Un poquito ahorita Que está en proceso De secamiento Para que el agua Precisamente le ayude Al fraguado Y a que agarre mayor consistencia Como nos lo han dicho los maestros Pero ya después No va a ser necesario Por lo tanto ahora sí Tiene que ir bajando el agua Por su lugar Vamos viendo Tiene que bajar muy bien Que no se quede nada Ok ahora sí Ya va agarrando su bajada Miren Ahora sí me voy a poner acá Vamos a echar lo que le haga falta Si le hace falta Le echamos para allá Y para acá Otro poquito Hay que echarle Bueno y recordamos Que la vista Es muy buena Pero no es suficiente En cuanto fraguó un poco Se le tiene que echar Algo de agua Para que se vea Si se quedó estancada O si está saliendo Por su lugar Así que hay que echarle agua Posteriormente Ahora sí La bajada es para acá Y bueno Y si se ve que se queda Encharcada Se tiene que hacer Un poquito más de mezcla Para poderse luchar Y que quede todo perfecto Más sin embargo Hay que esperarse Aproximadamente una hora O dos horas Vamos a esperar Pero tal vez se haga de noche Ni modo Ahí viene la paloma Aquí ya va bajando el agua Miren ahora sí La cuchara Ahora sí ocupamos Aquí se está utilizando La cuchara La pala Y este cuello de unicel Así que las herramientas Pues cada quien Las va a decidir Es decir Todos tenemos Nuestra manera de trabajar Algunos Muy rústicamente Como Luisinho Y otros Muy profesionalmente Ahora sí Ahí viene la bajadita Hay que mojarle Un poquito ahí Y bueno Al parecer Ya está agarrando Esta bajada Que se requiere A la vista Se ve bien Inclusive el agua Mismo que se le está echando Nos está marcando La bajada No se nos olvide Hay que estar echando Un poquito de agua Que siempre está escurriendo Porque cuando se marcan Esas lagunitas Que van quedando Se ve que ahí es donde le falta Y se ve que el agua Se estanca Es porque le falta también Así aquí hay que ver el agua Ahora sí Ahí viene la bajada Miren Aquí tiene que llegar Esta bajada Hay que escarbarle Para los dos lados Bueno pues casi está concluido Y a simple vista Se ve muy bien Aunque hay algunas manchitas Que se pueden ir quitando De poco a poco Lijándole Lijándole Hasta que vaya aplanándose Pero lo bueno va a ser Cuando se le meta el agua Si al parecer Pues ya es de tarde Si se ve El sol prácticamente Ya se está yendo Por lo tanto Al echarle el agua Va a ser ya Cuando esté oscuro Así que Luciño Se va a tener que traer Una lamparita Bueno A ver La lámpara del celular Ahora sí está bien preparado Para que no se le acabe La batería Bueno Como no Le vamos a echar el agua A ver Dónde se queda Y a ver si se va Bueno Pues ahí quedan Las primeras palomas Que hacemos En toda nuestra vida Ahí estamos en contacto Gracias Adiós Bueno Ahí levanta todavía un poquito De alisarle Y también se le va a alisar Y luego después De que se le alice Se va a venir uno Con la lucecita Con la cámara Y con la manguerota Porque hay que echarle Mucha agua en todo esto Bueno Esto es a lo que Luciño le llama Una paloma Acá se le llaman Las palomas Algunos le llaman Las palometas Y otros Como el maestro genio Le llaman el diamante Pero lo importante Es que el agua Se vaya Hacia el lugar Donde se tiene que ir Que no se quede En ningún lugar Solamente que salga Por esa manguerita Por ese tubo Por ese hueco A ver Ya estamos mojándole Para ver Por donde se va a ir el agua Aquí se ve Hasta aquí vamos Aquí está la paloma Miren Ahí se ve claramente Donde está la paloma De aquí para acá Ahora se le echando Su mojadita Para ver exactamente Donde está Y si se escurre Como debe escurrirse Vamos a mojar más A ver Vamos a seguir mojando Todo esto Y esta mojada Esta parte Ya van 10 días Del colado Ya casi es tiempo De desimbrarlo Aquí está el ingeniero Corroborándolo Como que ahora Estamos dando Una mojada general A cada que podemos A pesar de todos Los pesares Más que nada Ahorita porque Estamos echando Las palomas Vamos a seguir mojando Todo Bueno aquí se ve Claramente que el agua Ya no quiso venirse Para este lado Quiere decir que está Y es una paloma natural Aquí es donde yo Yo inclusive Hasta le tengo que mojar Porque aquí el agua No quiso llegar hasta acá Quiere decir que acá Nunca, nunca se va a venir Para este lado Que es lo que queremos Que no se vaya Para ningún lado más Que por el hoyito Donde se tiene que ir A ver vamos a seguirle mojando Aquí hasta que se llene todo Y aquí es por donde va a escurrir Todavía vamos viendo Todavía no llega Pero ya mero llega Que de hecho ya está saliendo Miren Aquí está Aquí viene el agüita Está empezando a llegar A su lugar Donde lo tiene que escurrir Ahí ya está saliendo Vamos a ponerle Otro chisquetito de agua Y aquí estamos viendo Que el agua Ya no se va Para aquel lado Miren Hasta aquí llegó Miren 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 Miren